Miren amigos, todo lo que el mar ha retrocedido aquí, no sé qué estará pasando, pero miren, si pueden ver, todo aquí ha estado lleno de agua. Aquí tenemos un pequeño carrochuelo, como pueden ver, todo aquí está vacío, sin agua, miren, donde estoy yo, aquí en medio, vamos a ver si lo podemos acercar un poquito más al agua, vamos a ver que hay aquí, no queda nada, a ver, caminar para acá, si pueden ver, miren, está todo, todo vacío, aquí pueden ver como que hay una, no sé cómo le llaman ustedes, conchas, esta creo que sí está buena, Horacio, esta sí está buena, esta la llevamos para el caldo, parece, hay más por aquí, pero no están buenas, miren lo que encontramos aquí amigos, miren, con mucho cuidado, la próxima agarra, está brava, la dejamos, la dejamos, estamos muy enojada, encontramos 2, 2, parece que está subiendo la marea, vamos a ver, vamos a subir la marea, aquí pueden ver unas trampas que tienen en el agua, pero no hay agua ahorita, vamos a lavar estas dos, a ver cómo están, excelente, vamos a seguir caminando para el otro lado, amigos, a ver qué pasa, aquí hay señas de muchas conchas, pero creo que aquí hay otra que está buena, amigos, hay muchas por aquí, pero creo que ya no tienen nada, ya se las comió el mapache, o el racón, pero, ya llevo 3, 3, 3, la vamos a proceder a enjuagar, porque, no las queremos llevar sucias, voy a pasar por aquí, aquí debajo, como pueden ver, aquí está el muelle, y yo ando aquí debajo, y voy a tener que ir avanzando, porque, creo que la marea está subiendo, y voy a quedar atrapado, pero me gustaría, agarrar por lo menos unas 6, para que desquite, el caldo levanta muertos, o un ceviche, o un ceviche, así como pueden ver, el agua ya está regresando a su lugar, mire, vamos a ir avanzando de aquí, porque no quiero quedar atrapado, si quedo atrapado, ahorita podemos ver que no pueden, rescatarme aquí, porque, el barco no puede llegar aquí, suscríbanse amigos, al canal, pesca, perdón, aventuras, cocina y más, 503, por aquí vemos otra, no sé si estará buena, vamos a ver, no amigos, vamos a hacer la comida mapache, por aquí procedemos, creo que, si podemos ver, como se ve, es el color, si la podemos ver, mire, esa está buena, vamos a ver, ok, tenemos 4, 4, me faltaría, dos más, para completar, lo que quiero, vamos a ir a ver, a que lado, a ver si no quedo, hundido, voy a ver, allá, voy a ver, allá un pajarito, vamos a ver aquí, como que aquí hay otras dos, miren amigos, miren, una, dos, vamos a ver, estas otras, amigos, estas no tienen, vamos a ver, vamos a ver, conseguí tres más, vamos a pasar a este lado, si no los hundimos, amigos, aquí a este lado, como que, logré ver otras, pero no sé si estarán buenas, amigos, si, una más, amigos, miren, miren, como pueden ver, otra más, captura, de conchas, o ostras, no sé cómo le llaman ustedes, esta no sirve, amigos, está abierta, vamos a ver, encontramos una más, miren, una más, amigos, creo que por ahora, vamos a ir retirándonos de aquí, porque veo que ya está subiendo la marea, como pueden ver, estoy rodeado, de todos estos zacates, que al llenarse de agua aquí, puedo quedar atrapado, y ahogarme, y quién me rescata, nadie, nadie, bueno, vamos a seguir avanzando, como podrán ver aquí, cómo está esto aquí, verdad, miren, veo para allá, miren, qué chulada, verdad, qué paisaje, bueno, vamos a proceder a irnos, pero veo algo por aquí, a ver, bueno, vamos a retirarnos, amigos, porque, no voy a hacer que quedemos atrapados aquí, en este, en este fango, como pueden ver, aquí se ve como que, hubiera otro amigo, pero no tiene, bueno, nos vamos a ir retirando, por donde regresamos, voy a cruzar por aquí, amigos, miren, es un lugar donde, ya les he hecho otros videos, se acuerdan de donde, les hice uno, que estaba cortando la grama, aquí mismo es, amigos, miren, encontramos otra, miren, está sanita, como para, comerla, amigos, bueno, vamos a seguir caminando, por aquí, porque miren, ya la marea, está subiendo, como pueden ver, miren, cuánto barco para allá, miren, qué bonito el paisaje, suscríbase para más canales, para más aventuras, en este canal, ya, ando hasta nervioso, porque, ya está creciendo la marea, y puedo quedar atrapado aquí, y no ser encontrado, peligroso, una sirena, o un, una ballena, y llegue hasta estas orillas, un tiburón, y me devore, pueden ver, por allá, aquí, podemos ver, que, las ruinas, de unos barcos, que, fueron abandonadas, aquí, este parece, parece al Titanic, pero no estoy muy seguro, vamos a seguir avanzando, amigos, ahorita ustedes, se van a dar cuenta, de que, se les va a hacer conocido, este lugar, verdad, porque aquí, se tomó un video, la otra vez, donde andaba, cortando la grama, aquí vamos en el camino, aquí vamos avanzando, hacia arriba, y de allí venimos, miren amigos, hoy vamos, para allá arriba, como podemos ver, aquí tienen guardado, algunas cositas, que se les gustan, para meterse al agua, miren, en el video, que yo hice, cortando grama, aquí, no se miraba, que fuera tan grande, aquí se ve, como que fuera, plancito amigos, pero, cuando llegue arriba, se van a dar cuenta, que les de la toma, para abajo, como se ve, miren, que chulada, de casa, ya me canse, amigos, suscríbanse, y denle like, para que, para que, estas cansadas, que me andan dando aquí, valgan la pena amigos, y, saber que a ustedes, les está gustando el video, para, poder darles más contenido amigos, saber que uno no, no anda, estriéndose por gusto, verdad, como pueden ver, mi herramienta de trabajo, la tengo tirada aquí, y, la voy a proceder a ponerme, como pueden ver, como se ve para abajo amigos, por allá andaba, yo en esas orillas, vamos a subir, subimos amigos, vean como se ve para allá, vean, allá abajo, venía yo, miren, bonito, bueno, recuerde, suscribirse, darle like, y compartir, gracias, y nos vemos, en el próximo, video, conmigo, conmigo,